Compañeras, compañeros, es un honor poder tomar la palabra en el día de hoy, después de la introducción que nos hizo Ricardo. Muchos de los conceptos que yo tenía preparados y que había pensado hoy a la tarde antes de venir para acá son prácticamente similares a lo que le ha dicho, como si lo hubiésemos ensayado, pero no fue así. Por lo tanto, trataré de ser lo menos redundante posible, pero sí en un día tan importante para todos nosotros, para todos los sectores, no solo peronistas, porque aquí, además de peronistas, y hay que decirlo como corresponde, hay progresistas, sectores populares, radicales alfoncinistas, y otros espacios que entienden muy bien cuál es la alternativa de esta hora que vive la Argentina. El motivo central por el cual nos dimos cita hoy en esta casa es recordar aquella gesta popular histórica del 17 de octubre de 1945, en la cual mujeres y hombres tomaron la aposta, fueron hasta Plaza de Mayo, y exigieron y obtuvieron la libertad del coronel, entonces coronel Juan Domingo Perón. Porque como bien lo definió Evita muchos años después, eso no fue más... no sé quién puso la marcha, aguanten un rato. Está bien que hablo todos los años, pero... Ya está, ya terminamos, vamos a tratar de terminar lo más rápido posible. En aquella gesta popular del 17 de octubre decíamos que hombres y mujeres tomaron la aposta y consiguieron y obligaron a las autoridades de aquel gobierno de facto a conseguir la libertad del entonces coronel Perón. Nosotros, como hombres del siglo XXI, no tenemos otra cosa que rendir homenaje a aquellos argentinos que marcaron una luz que nosotros seguimos buscando y siguiendo hoy. Y no sólo a ellos, esto es simbólico. Queremos rendir homenaje esta noche también a todos los compatriotas argentinos y latinoamericanos que desde mucho antes de aquel histórico 17 de octubre lo siguieron haciendo en el paso del tiempo y lo siguen haciendo hoy, luchan para que esta bendita patria que es la Argentina sea cada día más justa y que no nos duela tanto como nos duele hoy la República Argentina. Esa es la clave de este homenaje. Ricardo lo dijo muy claramente, hace un minuto nada más. Estamos a 10 días de una elección trascendental, probablemente la más importante desde el retorno de la democracia. Nuestra propuesta, el Frente de Todos, que encabeza el compañero Ricardo Pura Alessandro, obtuvo un triunfo arrollador el 11 de agosto en las urnas. Y lo que es aún más grande y aún más importante que todo eso, va a tener un triunfo aún más abrumador el domingo 27. Pero para que eso ocurra, necesitamos ahora del aporte de todos nosotros, de todos los que estamos acá, para hacer lo que hicimos siempre, para hacer lo que hicimos todo este tiempo, trabajar, caminar, recorrer, militar, escuchar, dialogar, hablar de nuestras ideas, hablar de lo que queremos hacer, hablar de lo que estamos haciendo. Y algo aún todavía más importante en este momento del país. Ahora hay que abrazar y hay que contener. Porque cada vez que vamos, y aquí hay compañeros de los barrios y de las localidades, cada vez que vamos a GAN, cada vez que vamos a Arroyo Dulce, cada vez que vamos a Inesindar, a La Invencible, al Trocha, a Balacua, a donde sea, lo único que nos dice el vecino es que pretende una sola cosa, para el porvenir, para el 2020, para lo que se viene. Que con el fruto de su trabajo puedan vivir dignamente ellos y sus hijos. Nada más, fíjense todo lo que retrocedimos. Fíjense todo lo que retrocedimos, compañeros y compañeras, en estos cuatro años en la República Argentina. Ricardo habló también de una campaña de desprestigio, de odio, de mentira, que ha montado el rejuntado macrista local. A todo eso, y coincidiendo plenamente con lo que el candidato a intendente dice, que no, por más que nos duela, por más que nos agraven a nosotros, por más que lastimen a nuestras familias, a nuestros seres queridos, no vamos a responder absolutamente nada de todo eso que se está montando. Si hay que decirle a todos los compañeros aquí presentes que hay que estar muy atentos y muy preparados, porque en estos días que faltan, en esta semana que falta, en estos diez días que faltan para el comicio, seguramente todos esos ataques se van a intensificar. Y van a ser aún más burdos de lo que han venido siendo. Con las recetas de siempre que ya conocemos, y a las cuales no les tenemos miedo. Noticias falsas, mamotretos judiciales que no tienen ningún sustento, humillaciones, descalificaciones, etcétera, etcétera. No importa. Todas esas mentiras se van a caer como se están cayendo por su propio peso.